Música 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 Corazón me estás dejando sin consuelo y sin amor De a poco me has olvidado y nuestro amor se perdió Solo quedan los recuerdos de aquellos años viví Cuando junto a mi decías cariñito de amor Música Corazón me estás dejando sin consuelo y sin amor De a poco me has olvidado y nuestro amor se perdió Solo quedan los recuerdos de aquellos años viví Cuando junto a mi decías cariñito de amor Música Música Es mejor que te vine Música 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 Música